No se... Solo eso no se le pregunta a un lado a la red. No se... ¿Todo en el final de la semana? Eh, sí, como cinco de la mañana, podría decirse. No hay bueno... A ver qué tanto, eh, a ver qué tanto le han dicho. A mí no se me gana la vista. ¡No hay bueno! ¡Papá! 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 ¿Papá! ¿Papá? ¿Y con la que quise el pico que yo tengo? Sí Ahí, ahí, ahí Un, "' больше, ¿ven? No hay, ahí, ahí. Ok, miran... ...Haz Jam. ¿O sea, señor Adrián, te podrías decir? Dale, dime Mira, jugar desde temprano no implica porque es honesto Si te va a lanzar el juego como que te cambia y lo dejáis ahí en moi y después estoy jugando con... Yo hago eso Empecé a las 5, ¿vale? Porque a las 5 no pueden controlar, entonces hay que... También la pague, esta a las 5 y media También no pueden controlar ¿También te suena? Tengo a cualquier gente No le tengo a cualquier gente ¿Viste conmigo o en la casa al lado? No estoy contigo No estoy contigo, ¿no? ¡Uuuu! ¡Buenísima! Me acabo de verlo ¡Aaaaa! ¡Los mío! Me enviaron, bro Me enviaron, bro Muerto No, no te vaten ¡Adiós mío! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Aberían! ¡Mandéste al dúo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Venían desde el año juzbé ¡Pero qué hora de verlos! ¡Mandéste al año juzbé! ¿Tú? Me viene, multif.. No, parece que tiene una misma aquí ¡Voy a abelándale! ¡Cuidada al deándoles! ¡Cuidada al deándoles! ¡Cuidada al deándoles! ¡Cuidada al deándoles! ayer en el primer momento por lo tanto el para mí el presidente por lo tanto ayer la realidad por lo tanto qué buena parece que el pibet entreno bien uuuuuuuu un poco menos señora que bien ayúden no voy a ver si se la pongo es re malo casi esta que lo haría por el palco parece que el felipe te entreno bien oh no no ya no 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 ¡Ajá! 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 ¡Buenas! ¡Ajá! Ahora tengo el desordenario inventario ¿Has tenido alguna misión de matar a un tipo con algún arma? ¡Ven rápido! ¡Ven rápido! ¡Ven rápido si tenís que matar a un tipo con algún arma! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Ven luego el 8! ¿Qué arma tenís? ¡Ven! 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 Me atrancó el avión Abro tu cuerpo Mira, ha tenido escuelitas Por adelante, ¿tení minini? Si, tengo dos, toma Dame uno, dame uno, para completar Siento que hice un poco Vale, yo Hay que... Hay que buscar material Hay que no lutearon bien Si, pero Adrián tiene una cosa Eh... Si querís me dais oro, para Andarte cuando quieras mejor Vale Acá viene la mitad ¿Te la quiero llevar? No, dale, no, eh, tengo el inventario de llena Voy a buscar balas No, dale, dale Vale Necesito balas Ah, no, 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 no Toma, toma Ajá Vale, vale, vale Ayúdame a romper la capa y a la mano de la vena Uuuuh 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 Dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale Dale, dale, dale Cuenta, dale, dale Dale, dale, dale Ah, es que mejor no vayamos a enero porque nos dan un tiro y nos vamos a quitar las 50 de vida para la bora Vamos para acá, mirame Acá al frente A donde está el pescado, a lutear, dale ¿Lo tengo de verdad? Yo lo tengo de verdad muy bien Lo que yo quiero es... Balita del Nightmare Que tengo 3 ¡Uuu! Bueno, 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 bueno Buena ¿De verdad es navidad? ¿Llevas una...? ¿Le tienes la salto con su alrededor? ¿La arma que me diste? No, si tengo yo Skar Dorada, legendaria Bueno, si querías lo mismo que tú me dices, el dorado, espérame, 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 espérame Tengo... Tengo... ¿Cómo se llama? Tengo todo el inventario dorado, tengo falco tirador dorado Ah, pero yo no tengo un tirador dorado No, pues es mío Ya, ese es el falco tirador dorado ahí, ya Yo igual estoy Estoy letal ya hoy O sea, tío, es que no te quiero decir mi hermano Dale, no más Busquemos madera, dale Tengo que llamar al señor que a los mayores se les respeta No es que te estoy diciendo viejo, pero es que te estoy diciendo mayor No te puedo tratar de arruinar 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 guardemos una nueva tengo revoca vida osea tengo rarca vida vamos al punto a ver porque hay un 4 no se si se quiere a donde no hay un 4 pero hay aviones si hay un algo aviones vamos a ver vamos a ver un poquito de madera aunque igual estamos bien de madera tengo la saltaera la pongo para que vamos volando no 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 yo hago en el que no, por ahí vamos caminando que es que nadie ve eso pa 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 Adelante abordáis Hoy día viernes de Fortnite Mañana sábado de Fortnite Mañana viernes de Fortnite Mañana viernes de Fortnite Sígueme ¿Había cabido un avión? ¿Vamos a un avión o no querís? No, no, el avión es que no lo había visto Cuidado, cuidado, cuidado Mira el avión, mira el avión Al final Tempo ¡ made up! Sube el avión Vale, vale, vale Adriano, que es Dios No Soy el amigo no más Vamos por ese avión ¿Dónde está ese avión? Busque ese avión Vamos a destruirlo Con el sniper En una de esas sale un tiro El Nifer sale una cosa bella, una bella pebra. No anda, no anda. Vamos, busquen esos fieles de allá. Cuidado. Están bajados, ¿no? Mira, mira, mira. ¡Ah, si da la vuelta! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ven, ven, ven! ¡Maneja bien, Pujoro! ¡Va a ponerme! ¡No tienes arma! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, pero dale, tío! ¡Para ir de escopetas! ¡Para ir de escopetas! ¡Ah, bueno!